Uy, el osito que me acompaña es que lleva conmigo desde bebé. Este es el, si te soy sincera, el es al que más le he hablado de pequeña. Siempre le contaba cuando tenía miedo por la noche, que tengo mucho miedo a la oscuridad, o si me sentía sola, o si por ejemplo me habían regañado por cualquier cosa, yo hablaba con el osito, me abrazaba a él y por las noches me protegía. Y este osito para mí ha sido todo. Entonces, siempre le he guardado con mucho cariño, de hecho es que le tengo prácticamente un ovo, y le he guardado con cariño para, yo decía siempre, para el futuro de mis hijos, que es lo que me ha acompañado desde bebé. Y ahora se lo he dado a mi hija, ahora lo tengo para mi niña, para que sepa que este osito ha ayudado a su mamá durante todos sus procesos. Ha pasado conmigo lo bueno y lo malo este osito.